Pero hay una calidad de alimentación que nosotros a veces no difundimos ni indicamos el aprovechamiento que es aquel alimento que a veces viene directamente de la tierra. Esos alimentos que a veces nosotros no tomamos en consideración y en cual nuevamente quiero felicitar a las tradicionistas porque ellas son realmente las responsables de enseñarnos qué calidad de alimentos debemos comer y qué rescatar inclusive de nuestra propia cultura. Y dentro del Día Mundial de la Alimentación debe reconocerse ese rescate cultural porque ahí están los más ricos nutrientes. Si bien muy lejos tenemos los granos del maíz, el choco, el trigo, la quinoa. Tenemos también diversidad de papas. Creo que tenemos más de 43 diversidades de papas. No los aprovechamos. Así como también tenemos alimentos como las verduras, las frutas, no hay que decir. Muy pocos valoran la chinuña, la lucma, el pacay. Todas esas frutas son calidad de alimentos y lo tenemos cercano. Pero a veces no sabemos aprovecharlo. Quiero hacer el lanzamiento oficial del Día Mundial de la Nutrición y agradecer nuevamente la asistencia de todos ustedes por el interés, porque ustedes son los defensores de esta calidad de nutrición. Muchas gracias.